Hey, bien, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, es yo, soy Cristian Ritzor, Ritzor, Ritzor Bienvenidos a un nuevo video Y bueno Ritzor, como era el título, les traigo una personalización super, super genialísima Pero antes de, vamos a saludar a las personas que han comentado en los videos anteriores Si tú quieres ser saludado en un próximo video, solo coméntame aquí abajito absolutamente todo Así que un saludo para Valentín López, Sebastián David, Zeus Latinoamericano, parcero, muchas gracias Villarraga, Convita, muchas gracias, Sofis, muchas gracias, Fernando Romero, parcero, gracias por comentar El Ministro Ramírez, Crash7774, Jesús Muñoz Soto, muchas gracias Snyder, Eches Uriah, Gerard, muchas gracias, Philbox, parcero, muchas gracias Ismael Vázquez, parcero, muchas gracias por comentar Ustedes bien saben que yo los quiero demasiado, gracias por todo ese apoyo que siempre me brindan Y lo estimo muchísimo Pero bueno, Rises, vamos directamente con la personalización super genial que les traigo Ustedes la vieron en la miniatura, de verdad, está super genial Voy a correrme para este ladito y vamos a colocar aquí nuestra pantalla Así que 3, 2, 1 y... ¡Pum! Aquí directamente tenemos nuestra pantalla, chicos Ustedes la están viendo, de verdad que está super, super genial Y les voy a enseñar como ustedes lo van a hacer o lo van a realizar De verdad que está super genial, ustedes lo están viendo ahí Miren, hay unas cosas muy geniales Y bueno, chicos, lo primero que ustedes deben realizar es descargar absolutamente todo lo que está en la descripción Van a descargar copia de seguridad, van a descargar el launcher, van a descargar el wallpaper, van a descargar los complementos del widget Que es ese marzo que dice ahí, eso es el widget y el complemento Van a descargar el pack de iconos para que se vea de esa forma Como les dije, la copia de seguridad es lo más importante porque al momento de instalarla Pues simplemente con ello van a poder jalar absolutamente todo y ustedes no se van a demorar mucho, ¿verdad? Entonces, chicos, lo primero que deben realizar, como les dije, es instalar el Nova Launcher Que es este que está acá Simplemente ustedes lo instalan, yo lo tengo acá directamente Nova Launcher, es este que ustedes están viendo acá Lo configuran y ya está Ahora, acto seguido, paso número 2, chicos Lo que ustedes deben hacer es que vamos a darle clic sostenido en la pantalla O entra en las configuraciones del Nova Y vamos a darle apartado de ajustes Aquí vamos a darle copia de seguridad e importar Súper importante Ahora, cuando ustedes estén aquí en la copia de seguridad Lo que ustedes le van a dar es restaurar o administrar copia de seguridad Como ustedes están viendo acá Y automáticamente van a darle donde dice buscar Pilas, pues recuerde, todo está en la descripción Ahí van a tener absolutamente todo Vamos a darle buscar y acto seguido Vamos a entrar al apartado de los tres punticos Y nos vamos a ir al apartado de su dispositivo O en descargas, donde ustedes lo hayan colocado Lo hayan descargado Vamos a darle aquí download Y aquí les va a aparecer, chicos Aquí les va a aparecer la copia de seguridad Ahora, yo no la tengo acá Porque pues yo fui el que la creé Entonces, digamos que yo la tengo hasta acá Pero ustedes le van a dar clic a esa copia de seguridad Y les va a salir lo siguiente Cuando ustedes le den clic, les va a salir esto Que les dice borrar el diseño actual Y ustedes le van a dar aceptar Acto seguido, ¿qué va a pasar? El sistema, digamos que va a configurar absolutamente todo Y va a jalar, digamos lo que es todo el sistema Miren, ahí está Jalo absolutamente toda la personalización Les jalo el pack de íconos Les jalo, digamos, el widget que se está cargando ahí Les jalo la disposición que ustedes están viendo acá Que miren como es de cubo tan bonita Con ese fondito blanco como medio transparente que está ahí O sea, les va a jalar absolutamente todo, ¿me entienden? O sea, súper fácil, súper rápido Y también, esta personalización que tiene Para entrar, ustedes deslizan hacia arriba Y entran al box de aplicaciones Deslizando hacia arriba, súper chévere Ahora chicos, ¿qué les tocaría hacer? Simplemente pues ir al apartado de la galería A galería Y aquí van a tener directamente el wallpaper Ese sí tienen que colocarlo porque no se los va a jalar Entonces simplemente pues le dan a definir como fondo de pantalla Fondo de pantalla de inicio Definir como fondo Y ya estaría Se los va a colocar ahí Ahora, les va a quedar este cuadrito Que está aquí en la partecita de abajo chicos ¿Y eso qué es? Es el Super Widget Pro O el widget que vamos a utilizar Para que le salga el mes El día y el mes El año en el que estamos Y el día Van a darle click a ese Van a darle click Y automáticamente les va a aparecer el Hook Super Que es el complemento, ¿verdad? Ustedes ya descargaron todo Ustedes ya instalaron todo Entonces pues no van a tener problema Le van a dar click ahí automáticamente Y van a tirar para abajo Para buscar, digamos, el que es Que definitivamente pues es muy sencillo En mención es este que está acá Es el Super Peak 72 Que yo lo estaba viendo acá Ustedes lo están detallando Vamos a darle click Y automáticamente ya lo vieron ahí Ahora chicos, súper importante Ustedes simplemente lo seleccionan Tiran para atrás Esperan unos segunditos Miren, 3, 2, 1 Ahí se está cargando Ustedes están viendo acá en la pantalla Mientras se configura Vamos a mirar Él se demora un poquitico No se pongan Como ahí no me pudo No me salió No me salió Él se demora un poquitico Y miren chicos Ya quedó automáticamente ahí Dice marzo Ahora, ¿qué configuraciones van a hacer? Piles a esto Vamos a darle click Ahí encimita Click Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos donde nos pone Disposición Click ahí Vamos donde nos pone Aquí vamos a seleccionar los tres ¿Para qué? Para poderlo centrar Y vamos a darle aquí arribita Donde nos pone este Digamos como cuadrito Que es de centrar Para desplazarlo Y vamos a darle click Donde dice Enable fast move Y vamos a desplazarlo Hacia la mitad Chicos Entonces ustedes más o menos Le buscan ahí el centro Miren ahí más o menos Tenemos el centro Como ustedes están viendo ahí Y listo Vamos a tirar para atrás Ahora Vamos a darle nuevamente En disposición Marzo no más Vamos a irnos aquí abajito Y vamos a darle en el color Y vamos a colocarlo un poquitico Más blanco Para que se vea mejor Tiramos un poquitico Hacia atrás Le damos click Donde dice Pulsa en el color para aplicar Es decir aquí Eso es Y ya el color automáticamente Nos va a quedar un poquitico Más blanco Ok Tiramos para atrás No hay ningún problema Esperamos ahí 3, 2, 1 Un momentico Como les dije El se demoró un poquitico En actualizar Pero ya está Miren ahí está Ahora Si queremos un poquitico Más grande Nuevamente le damos aquí Donde dice escalado Eso Tiramos nuevamente para atrás Y ya Automáticamente Se agrandaría Automáticamente Para que ustedes lo puedan ver Miren ahí se agrandó Y ya Tendríamos la personalización Completa Chicos Una verdadera locura Me gustó muchísimo Espero te haya gustado también Tenemos una personalización Muy interesante También tenemos ahí Un interesante Teclado Pero como te digo La personalización Está muy genial Adicional también Recuerda el fondo O digamos que el tema Te lo voy a dejar Todo en la descripción Para que tú lo puedas tener Y bueno Ritzer Espero que te haya gustado este video Muchas gracias Por apoyarme siempre Recuerda que yo soy Christian Ritzer Sígueme en Instagram Y todas mis redes sociales Un abrazo Te quiero mucho Y hasta la próxima